...cuerpea muy bien y el saque de manos le corresponde a Baínco. Bien por Baínco, que va a morir con la suya, ¿no? Jugar bien al fútbol, poner la pelota contra el piso y la verdad es que este estilo de juego está primando contra un equipo que más bien escogió esperarlo. ¡Ahí está Mena! ¡Puede ser! ¡Para mí hubo falta! ¡Para mí hubo falta! ¡De aquí resolve Beltrán! Y eso es lo que dice, me parece, el juez central, ¿no? No, no, me parece que lo que dice es que la pelota pegó en Beltrán y es saque de arco, mire. ¡Para mí es penal, mire cómo entra! ¡Oh, no! Para mí es un penal clarísimo. Más grande que este está.